Como resultado de los informes que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que en lo concerniente a los programas federales que aplica la Secretaría de Educación en el Estado se tienen observados 85 millones de pesos. Estos corresponden al Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa y al Programa de Inclusión. Así lo destacó Miguel Gerardo Rubalcaba, Subsecretario de Educación. Bueno, cuando llegan las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues siempre se busca realizar la solventación. Lo que tenemos nosotros aquí en Secretaría y concretamente lo que corresponde a programas federales, las observaciones que recibimos son en dos programas, el de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, que es por 75 millones, y el Programa de Inclusión y Equidad, ahí son 10 millones los observados, que corresponden al ejercicio 2014. En este momento quienes coordinan programas federales vienen de la administración anterior, entonces ellos son quienes están realizando las solventaciones que corresponde hacer en coordinación con lo que es el área de Administración y Finanzas, Administración y Finanzas, cual yo va con los coordinadores a integrar la solventación, hacer las aclaraciones que se considere pertinentes, y eso se regresa a la Auditoría Superior para que lo revisen, y ellos determinen si está ya debidamente solventado o queda todavía algún pendiente, o en su caso pues ellos determinarán si hay responsabilidad o no por algún probable mal ejercicio que se haya hecho del recurso.